En nuestro ciclo quincenal presente continuo destacamos la muestra poner el cuerpo de 2016 que incluyó a muchos artistas latinoamericanos. Desde los años 60 el cuerpo individual del artista se transformó en medio y herramienta de expresión. El cuerpo político dio contexto a las vivencias de los 60 y 70 y el cuerpo erótico desafió pluritos y normas existentes. El cuerpo social cuestionó sistemas imperantes y combinando todos ellos dio lugar a diversas estrategias donde se negoció el cuerpo físico como instrumento de acción, agitación y resistencia dando lugar a cambios de paradigmas. Espero que disfruten la muestra y a través del link con ARC podrán acceder a la información y contenido de la misma.